Aquí ha llegado la hora de cantarte a ti con alegría Esta noche todo esperando a estar y vamos, vamos a comenzar Hay venido aquí con mis hermanos, con mi primo, mi cuñado Esta noche todo celebrando a estar y vamos a ver quién ganará Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Esta noche vamos a... ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Esta noche vamos allá! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Esta noche vamos allá! ¡Que de aquí! ¡Que de aquí! ¡Que de aquí! ¡Que de aquí! Amén, amén Tengo hambre ¿Cómo saliste del laboratorio? Tengo hambre Yo también tendría si... Dame eso Dame eso ¿Qué? Lo pasan cada hora Langosta roja Para el verdadero amante de mariscos ¿Qué más aprendiste de la televisión? No, 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 no Cuando comes aquí Tienes que usar cubiertos, ¿sí? El tenedor Y el cuchillo Pero Para comer langosta Tú Tomas el tenedor Lo introduces por aquí Empujas así Y listo Pero ¿Qué más sabía? ¿Qué más pesaba? V absorption ¿Qué más pesaba? ¿Qué más pesaba? nueva No tiene su nombre. Antes de que te duermas quiero que me prometas una cosa, que si prometes no salir de ti, nunca, porque el mundo exterior es muy peligroso. ¿Peligroso? Muy rápido. Tu niñez dura solo días, no años. Verás, eres la tercera generación de algo muy especial. De una especie alienígena, creada con una nueva secuencia de ADN. Desde el espacio exterior. Por favor. Así es. Algunos de mis colegas trataron de estudiar a tu especie. Las cosas acabaron mal. No cometeré los mismos errores. Solo quiero protegerte. Porque creo que tienes un mensaje. Un mensaje importante dentro de ti. La razón de que estés aquí. Algún día me dirás lo que es. Cuando sea tiempo. ¿Existen otros como yo? No como tú. Eres... ...la persona más importante en mi vida. Voy a salir un rato. No intenten detenerme. ¿Te detuve alguna...? Esta es tu casa, no una prisión. Somos tus amigos. Haz lo que tú gustes. No, oiga. ¿Querás salir? ¿Por qué no? ¿Y qué hay con el secreto? Bah, luces ese plan, ¿no? Claro que sí. Pero podría pasarle algo allá afuera. ¿Qué haremos si no vuelve? Regresó anoche, ¿o no? Ha eliminado nuestra especie como pareja potencial. Por su sangre pura. No tiene pareja genética. En otras palabras, no puede tener sexo. Ayúdame con esto. La persona se está instalada y se consume en moi. En el paradiso, cada noche, es estar en mis brazos. Baila, 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 chiquita. Baila, 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 baila. Baila, 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 chiquita. Baila, 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 baila. Baila, 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 chiquita Baila, 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 voleina Baila, 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 chiquita Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 ¡Dame eso!